Hola a todos, aquí les traigo esta pequeña revisión de la Memorial Movie Box de Los Caballeros del Zodíaco. Vienen las cinco películas en tres DVDs y viene la abertura del cielo, doblada en español. Este es el frente, los Caballeros del Zodíaco, detrás. La abertura del cielo contra Lucifer, contra Takan, la gran batalla de los dioses y la reencarnación de Eris, la diosa de la guerra. Disco 1. Disco 1. Vino también con esto, certificado de autenticidad. Y con este libro, dice Towers Entertainment presenta Los Caballeros del Zodíaco, Memorial Movie Box. Y aquí tienen la historia y el sinopsis de cada película. Y aquí tienen la historia y el sinopsis de cada película. Y viene con esta moneda para los coleccionistas. Gracias. Gracias por ver el video.